¿Para si construís un candidato, Fernando? No, no. El candidato que se pelea con los periodistas, con la Carta. No, el que te vendió de que se construya un candidato. Desde eso, es un vendehumo. ¿Cómo lo están construyendo? Yo no me puedo hacer cargo, ni nadie se puede hacer cargo, ningún político se puede hacer cargo de lo que dice la gente. Hoy estuve acá en Lombardi hace un rato, y ayer Lombardi dijo que la gente que votó a mi ley se suicidó. Nadie repudió eso, nadie lo cuestionó. Y es un funcionario, un exfuncionario. A lo que voy es... Acá no lo dijo. Lo dijo en Tene. Acá en Tene. Sí, que la gente que votó a mi ley no oí. No, en este canal. Hoy vino y nadie le preguntó eso, a eso voy. A lo que voy es... No, no lo vi. Sí, lo dijo acá en Tene, que el que había votado a Javier se había suicidado, era como un suicidio. Es un tema delicado. No estoy diciendo Lombardi, estoy hablando de eso. Medimos con una vara todo lo que tiene que ver con Javier Miley, con la vara suiza, y el resto... No, no es cierto. Sí, sí, es cierto. No, no, no es cierto. Quizás ustedes... Me preguntaron a Lombardi... Es probable que ustedes puedan verlo así, porque les tocan personalmente, pero no es cierto. ¿Repudiaron a Andahasi que dijo que era nazi en una fake news? Era una fake news. Era una fake news. Dijeron que... Pero alguien repudió una vez que llamó nazi a Javier Miley. ¿A usted le parece normal que se le diga gratuitamente a Javier Miley que es un nazi, que nadie lo repudie? Perdón. Pero... Vamos a terminar, Juan. Yo... Ahora... Y que yo entiendo lo que hablan de la agresividad, y es cierto, pero a lo que voy es no de derecha ni de izquierda. Ahora, cuando ocurre algo, los señores de Miley son el diablo porque saben a criticar. Pero cuando ocurre algo que nosotros... A ver, la gente también se indigna. Hay una responsabilidad también del líder, porque el líder puede tener un mensaje pacificador hacia sus seguidores o tiene un mensaje incendiario. Eso es lo que se está planteando. Juntos por el cargo es agresivo. Pero no yo, digo... Cada uno tendrá que responder lo que dice. Pero tampoco te dijeron juntos por el cargo a vos. No, pero él es un líder político y tiene que reír. A mí, yo estoy ad honorem en la campaña. Yo soy empresario, no soy político, no me interesan los cargos. ¿Por qué ad honorem? ¿Por qué no cobras? Porque durante mucho tiempo trabajé para muchos políticos, durante muchos años, y... ¿Cuáles? ¿Lo podés decir? No, todos no. Trabajé para Jair, para varios, en Chile, en Argentina. ¿Trabajaste para Jair Bolsonaro? Sí, en la primera campaña. Y... He tenido... Yo tengo mi tercer matrimonio, tengo hijos ahora por primera vez, y me cansé de tener charlas con mi esposa a ver a qué país nos íbamos a vivir. Porque no encontramos lugar en Argentina donde uno pueda vivir en paz o quiera crecer. Y mi esposa es fanática de Javier Milei, de mucho tiempo, de Benéas Lynch, y me empezó a insistir, démosle una mano a Javier. Y lo conocí, empezamos a tener una charla, y dije, quiero hacerlo porque aparte no es una campaña que tenga presupuesto. No se repudie. No podemos permitir que salga Luis de Lía con una foto de Hitler hablando de Milei, o Andahasi en un... Andahasi que es candidato. Diciendo que Javier es nazi porque un candidato a senador que no es candidato a senador porque no se vota a senador, dice que es nazi. También está bueno que empecemos a marcar esas cosas. Porque si no habilitamos a que todo el tiempo los políticos, los funcionarios, y la gente lo hagan, porque no hay pena. Ahora, cuando un tuitero lo hace, tenemos que cuestionarlo. Les pido eso también de parte de su trabajo. Bueno, parte de ese equipo, Fernando Cerimedo está con nosotros en un rol bastante, entiendo, fundamental. Sos estratega digital. ¿En qué consiste la campaña de Milei, Fernando? Bueno, antes que nada, saludos a Diego, que sé que se tuvo que ir. Sí. Una familia, espero que esté bien. Básicamente en dejar que la gente genere contenido. Javier es una persona que de manera autónoma se ha posicionado en redes sociales de mucho antes de estar en política. O sea, no es de ahora, no es nuevo. Y ha provocado que la gente lo siga, lo empiece a seguir, no solamente como forward, sino también en la forma de hacer contenidos. Gran parte de ese contenido lo hace la gente. La gente hace recortes, la gente sube esos recortes. Entonces, nosotros generamos mucho contenido en torno a las participaciones de Javier y de los candidatos, y especialmente cuando hay un contacto de Javier con la gente, no en la calle. Javier, ahora que estamos haciendo la parte territorial, que hacemos recorridas por diferentes provincias, ciudades, muchas de ellas son espontáneas. O sea, no avisamos, simplemente vamos en el motorhome y paramos acá. Javier se baja y de repente tenés 200 personas alrededor que se quieren sacar una selfie. Bueno, ese contenido no es nuestro, es de la gente. O sea, alguien sube una selfie de Javier, una señora que capaz que tiene 50 seguidores. Bueno, son 50 personas que nosotros no íbamos a llegar de ninguna manera y que se llega porque esa persona compartió ese contenido, ¿no? ¿La viralización se da naturalmente? O, digo, siempre está el fantasma de las granjas de trolls, de poner plata en las redes sociales para que se reproduzcan más algunos contenidos, para que se viralicen. ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros no invertimos plata en la campaña en redes sociales, fue una cuestión de que no hizo falta. Es la realidad, o sea, tengo que ser claro con eso. Lo que tiene que ver con los trolls, yo lo expliqué en varias notas, eso se dejó de usar hace mucho tiempo. Quien lo usa es un error estratégico y un error metodológico porque los algoritmos hoy tienen la capacidad de detectar muy rápido esas famosas cuentas trolls que antes se hacían de manera masiva, o los bots. Cualquier cosa que vos hagas con esas cuentas no va a tener un engagement. Pero es cierto, Fernando, y lo sabemos mejor que nadie los periodistas, cuando nos empiezan a atacar una serie de mensajes que son calcados porque tomaste una postura que le molestó a un partido político o al otro. O sea, existe esa cuestión que empieza a reproducirse. Pero no la masividad con la que se usaba en el 2015, en el 2017, ni siquiera en el 2019. Hoy no podés hacerlo. La pandemia cambió los algoritmos y cambió las reglas del juego. Más allá de eso, yo participo mucho en redes, en Twitter, y de manera provocativa muchas veces recibo muchos insultos que la verdad que los relativizo, digamos, porque si te insulte Diablita 89 no es grave. Lo que sí me ha pasado, y lo he notado, es que el nivel de agresión de los kirchneristas, que muchas veces por mis posiciones me han atacado, ha sido superado muchas veces por el nivel de agresión de seguidores de la libertad. Y me llama la atención. ¿Ustedes tienen en cuenta el nivel de agresividad que suelen manejar sus seguidores? Es que en realidad no son personas que nosotros manejemos, por un lado. Segundo, es... No, digo, sin decir que los estén manejando... No, 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 estoy claro, estoy claro. Pero en realidad, así son las redes sociales. A Javier, perdón, a Javier, ¿ustedes han visto las cosas que le han dicho Javier? Vos, por ejemplo, pertenecés a la puto Bullrich, ¿no? No. En su momento hicieron algo así... No, pero no pertenezco. Bueno, pero te quiero decir, cuando ocurrió... No, pero no pertenezco. También, pero la fomentabas en su momento. No. Sí, te compartías mucho de ese contenido porque te gustaba, te parecía simpático. No, no, perdón. Una cosa es compartir, otra cosa es meditar. A lo que voy es. Esas son de militantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Y en ese momento había cosas muy positivas sobre esa cuenta o sobre ese tipo de movimiento. Y los kirchneristas atacaban fervorosamente. También los del Cambiemos atacaban fervorosamente otras cuentas del kirchnerismo. Como ahora pasa con el mileísmo que ataca, como vos decís, y también nos ataca a nosotros. No somos nosotros. No es un problema de derecha, de izquierda, de mileísmo. No, pero perdón, quizá no me explico bien. No, no, lo que voy es... Perdón, no estoy diciendo que los manejen ustedes. No, 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 igual. Estoy diciendo que seguidores de ustedes son muy violentos. Si esto para vos es un problema. Las redes sociales son violentas. Es un problema para la sociedad en su común. Por eso es que las redes sociales cada día, no nosotros, las redes sociales, toman medidas sobre eso. Porque no es el mileísmo. Es en general. Todos son agradecidos. Pasa que se mira con una óptica ahora que hay un movimiento muy masivo que es comprensible. Hoy, te diría que, de hecho, va a salir un reporte dentro de poco. El 63% de las conversaciones en redes sociales gira en torno a Javier Milei. Entonces, se ve una masividad... ¿De forma positiva? No, es en general. Porque también, si te digo, a Javier Milei todos los días lo tildan de que se acuesta con la hermana, de que duerme con los perros, de que es nazi. No, perdón. Yo todos el mismo cosa. Y lo que dice Milei, periodista ensobrado, periodista ensobrado. Y nosotros no tenemos por qué soportar que nos igualen. Si hay alguien para decirle eso, que lo señalen y lo denuncien. Entonces, digo, vos que estás en el tema de las redes de Milei, ¿no es raro que siempre sea la misma la respuesta? No. Porque si Milei plantea un discurso de que hay periodistas que están ensobrados, estemos de acuerdo o no. Está bien, estoy yendo a tu línea. La gente que siga a Javier Milei va a replicar eso. Pero hay cuentas... No está bueno y no está bueno. No, pero yo no estoy diciendo que esté bueno. Ustedes me están preguntando sobre eso. Sí, el comportamiento. El comportamiento. El comportamiento. Fernando, pero hay cuentas en particular que hacen los cortes de video y los viralizan. Sí, claro. Son de seguidores de Milei. Sí, y a veces no hacemos recortes. Es lindo, la gente hace contenido para nosotros. Nosotros también lo hacemos, hacemos recortes a propósito. Pero hay mucho recorte que es recorte de televisión y destrozar a alguien porque le hizo una pregunta incómoda a Milei. Puede ser. Por preguntarle a Milei si está a favor de la aportación libre de armas o no. No, eso es una pregunta de la mujer. Eso no son preguntas incómodas. Bueno, ha reaccionado de manera muy incómoda a Milei. Yo lo sé, yo no, a lo que voy es... Y lo ha hecho acá en este programa. Son cosas que en las redes pueda llegar a reaccionar de una manera negativa. Ahora, nosotros no, yo no me puedo hacer cargo, ni nadie se puede hacer cargo, ningún político se puede hacer cargo de lo que dice la gente. Hoy estuve acá en Lombardia hace un rato y ayer Lombardia dijo que la gente que votó a Milei se suicidó. Nadie repudió eso, nadie lo cuestionó. Y es un funcionario, un exfuncionario. A lo que voy es... Acá no lo dijo. Lo dijo en TN. Acá en TN. Que la gente que votó a Milei, no hoy. Hoy vino y nadie le preguntó eso, a eso voy. A lo que voy es... No lo vi. Sí, lo dijo acá en TN que el que había votado a Javier sabía suicidado, era como un suicidio. Es un tema delicado. No estoy diciendo Lombardia, estoy hablando de... Medimos con una vara todo lo que tiene que ver con Javier Milei, con la vara suiza, y el resto... No, no es cierto. Sí, sí, es cierto. No, no, no es cierto. Quizás ustedes... Le preguntan a Lombard... Algunas repudieron... Es probable que ustedes puedan verlo así porque les tocan personalmente, pero no es cierto. ¿Repudieron a Andahasi que dijo que era nazi en una fake news? Era una fake news. Era una fake news. Pero alguien repudió una vez que llamó nazi a Javier Milei. ¿A usted le parece normal que se le diga gratuitamente a Javier Milei que es un nazi y que nadie lo repudie? Perdón. Pero... No me voy a terminar. Y que yo entiendo lo que hablan de la agresividad y es cierto, pero a lo que voy es no de derecha ni de izquierda. Ahora, cuando ocurre algo, los ideales de Milei son el diablo porque saben a criticar. Pero cuando ocurre algo que nosotros... A ver, la gente también se indigna. Igual la sensación, Fernando, que a ustedes les sirve que se hable a un mal de Milei. No, no nos sirve. No, porque vos reciente banalureabas de el 63% de las conversaciones en redes sociales tienen a Milei como protagonista. Sí. Y me da la sensación de que cuando es conflictivo, cuando es discutirlo a Milei o, como decís, arreglar una fake news a su alrededor, que también les sirve a ustedes. Que también les suma. No nos sirve porque pasan estas conversaciones. Estas conversaciones pasan también con la gente y no está bueno porque nosotros tenemos mucho más para contar de cómo se hizo la campaña, de cómo logramos llegar, por ejemplo, a 30 millones de personas sin inversión. Y sin embargo, tengo que estar explicando por qué un grupo de personas que son... Sí, pero falta por eso. Pero hablemos de estrategia digital que me interesa hablar sobre el perfilamiento de Milei y sobre cómo se traza una estrategia. En numerosas ocasiones Milei se ha comparado o ha expresado algún tipo de afinidad o hasta admiración por el expresidente norteamericano Donald Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Es así? ¿Hay imagen y semejanza de ese tipo de liderazgo que trazaron una identidad para Javier Milei apelando, en el caso de Milei, con la particularidad de que apela a un votante particularmente joven? La realidad es que podría haber sido antes del domingo. Te podría haber respondido sí, buscamos el voto joven antes del domingo. El domingo no ocurrió ese fenómeno. No fue el voto joven. Entonces, lo que pensábamos tal vez como estrategia de decir, no, fuimos a buscar el voto joven, el voto joven siempre estuvo, pero apareció mucho más voto. Sí es cierto que lo que vos decís es la similitud de Contrami con Bolsonaro que tiene que ver con ser más disruptivo en la comunicación. Yo lo que voy a decir puede no gustar, ¿está bien? Yo no estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Es como la propuesta de Milei. ¿Te gustan todas? No. ¿Estás a favor de todas? Y capaz que no, pero tiene propuestas. Esto ocurre lo mismo con la comunicación. En Estados Unidos la discusión también se dio similar a la que tenemos ahora en Estados Unidos en un montón de programas sobre los haters que tenía Donald Trump y es totalmente válido. Ahora, no es que Donald Trump o Jair Bolsonaro o en este caso Javier Milei fomentan que haya haters. Simplemente la gente tiene un hartazgo y siempre encuentran en un momento histórico por la razón que sea, esto pasa mucho en el fútbol, por la razón que sea tienen que salir a buscar y a discutir con algo. Pero vos como líder podés elegir impulsar eso porque lo podés capitalizar electoralmente o podés tratar de bajarte de una escalada de violencia. Si decís la camporonga juntos por el cargo estás marcando un camino. Bueno, por eso digo, o sea, si vos medís con la misma vara que digan que digas juntos por el cargo camporonga y no tener acá una persona que dijo que se acostó con su hermana y no repudiarla, entonces la vara es distinta, Osvaldo. ¿Pero quién es el que dice que se acostó con la hermana? Acá estuvo Pola, la escritora que escribió un libro donde dice que tenía no sé qué cosas místicas con los padres. Hay una responsabilidad también del líder porque el líder puede tener un mensaje pacificador hacia sus seguidores o tiene un mensaje incendiario. Eso es lo que se está planteando. Juntos por el cargo es agresivo. Y la sensación de que Milei se construyó siendo un disruptivo. Es una desvalorización posiblemente. Pero ¿ustedes creen que juntos por el cargo es una agresión? Yo te voy a decir a mí, no algo simpático. Bueno, está perfecto, por eso, ahí está, la vara distinta. Si le hicimos a Javier Milei con algún apodo, seguro, digo, despectivo. Es que se lo han dicho. Pero no yo, digo, cada uno tendrá que Pero tampoco te dijeron puntos por el cargo a vos. No, pero es una de las periodistas ahí. Bajar el tono y decir, muchachos, paremos con esta historia porque pueden gobernar el país. Si a mí me da miedo que gobierne el país alguien que las redes cuando vos decís algo mínimamente crítico por ejemplo de la globalización te empiecen a decir de todo por las redes o por el Instagram donde yo pongo fotos de mi vida, por ejemplo. ¿Eso da miedo? A mí me da miedo. ¿No te da miedo que haya el 40% de pobre y que la maten la gente todo el día? No, pero a lo que voy es la inseguridad. A mí me da miedo andar en la calle No quiero delegitimar lo que estás diciendo. Lo que voy es la palabra miedo pero también el uso de la palabra miedo también hay que empezar a usarla distinto. El kirchnerismo también nos dio miedo por los escraches en las calles. Esto también me da miedo por los escraches. Estoy claro. Pero no van a pasar escraches. Porque uno no maneja el tejido social en su conjunto. Por eso mismo te digo si no podemos manejar el tejido social ¿cómo nosotros podemos manejar o gestionar de que un montón de gente que manejan... Yo ayer puse un tuit por ejemplo justamente en esta zona de no entremos en confrontación porque ya empezamos a ver que nos empiezan a provocar del otro lado. Muchos de los seguidores son chicos muy jóvenes que están todo el tiempo en esto y les encanta entrar en discusión y encima lo hacen de una manera anónima. Entonces digo es al pedo porque nos lleva un lugar a esto. Esta discusión no está buena tenerla. Fernando, ¿cuándo? Un segundito. Y entiendo pero lo que voy con la palabra mía no es para legítima. Artés, me parece que hay cosas mucho más graves que nos deberían preocupar porque estas cosas son solucionables. No estás hablando acá de una horda de gente que va a venir a prender un canal o imponer una ley de medios para callarlos como pasa en muchos países. Mataron en la luz una chica de una nena de 11 años y acá estuvimos hablando una semana entera. O sea, hablamos de ese tema y te diría que mucho más de esto... Por eso es que te digo pero a lo que voy es no te quiero legitimar porque tiene miedo lo que voy es no debería producir miedo debería decir che, levantemos la mano y bajemos los decibeles. Yo coincido y eso ayer justamente yo lo pedí de manera personal porque sabía que en algún momento iba a escalar y ya empezaron a atacarnos porque ahora terminaron las PASO y ahora somos todos malos y ahora obviamente somos el foco y son las reglas del juego. Pero como yo sé que tenemos mucha gente seguido es que no los manejamos. Yo al 99% de los militantes digitales no los conozco. Pero Fernando ¿usted les garpa? Digo, cuando Milei tuvo acá un destrato con nuestra compañía Jessica Bossi la principal hoguera se encendió en las redes sociales y fue de la mano del discurso de Milei y vos me decís no, no tenemos nada que ver con eso y bueno a mí me cuesta creerlo porque me parece que lo que ustedes buscan es generar conversación mala y confrontativa igual que buscarán la positiva pero que la negativa no les viene mal. ¿Vos decís que nosotros le decimos a Javier que venga a periodizar según un periodista? No, me parece que después hacen una réplica de eso A eso voy que se multiplica A eso voy y así construyen un candidato No capitalizamos nosotros eso Pero así construís un candidato Fernando No, no El candidato que se pelea con los periodistas con la Cáceres No, el que te vendió de que se construya un candidato desde eso es un vendehumo ¿Cómo lo están construyendo? Claro, eso ¿Por qué no vamos a eso? Vamos a la construcción de Javier Miley Al contrario, es malo Estás construyendo un candidato construyendo un candidato violento No, Javier reacciona ante cierta indignación tiene su carácter que a veces lo modera y a veces le cuesta un poco más pero eso no es la construcción del candidato Javier Miley es auténtico Puede gustarte o no Vos decís que no hay construcción Javier Miley no lo construye nadie Javier Miley es como lo ven Si vos tuvieras que hacer seguramente lo hiciste para presentarte para posicionarte como estratega de campaña de Miley seguro te habrá pedido algún powerpoint o algo Los atributos de Javier Miley Enuméramelo Transparencia Yo estoy ad honorem en la campaña Yo soy empresario no soy político no me interesan los cargos ¿Por qué ad honorem? ¿Por qué no cobras? Porque durante mucho tiempo trabajé para muchos políticos durante muchos años ¿Cuáles? ¿Lo podés decir? No, todos no Trabajé para Jair para varios en Chile en Argentina ¿Trabajaste para Jair Bolsonaro? Sí, en la primera campaña Y he tenido yo tengo mi tercer matrimonio tengo hijos ahora por primera vez y me cansé de tener charlas con mi esposa a ver a qué país nos íbamos a vivir porque no encontrábamos lugar en Argentina donde uno pueda vivir en paz o quiera crecer y mi esposa es fanática de Javier Miley de mucho tiempo de Benéas Lynch y me empezó a insistir démosle una mano a Javier y lo conocí empezamos desde una charla y dije quiero hacerlo porque aparte no es una campaña que tenga presupuesto también tienen que entender eso ¿Llegaste a él a través de la gente de Bolsonaro? No, no, no llegué hablando con él ya interactuando con él a través de mi esposa y una de las cosas que más me convenció de trabajar con Javier fue que es una persona que es humilde en el sentido de que vos le decís algo a Javier y Javier te escucha valida los datos y en base a su toma de decisiones no se la cree no cree sabérsela todo no es el rey del mundo y eso para mí es muy importante para alguien que va a gobernar porque estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente que se cree en los reyes del mundo de que vos le decís blanco no es negro y de que está rodeado de obsecuentes como pasan ahora muchos candidatos que están rodeados de obsecuentes que le comen el cerebro pero es una persona extremadamente capaz de escuchar y dejarse ayudar y hoy en Argentina estamos gente que se necesita ayudar por eso es que yo me sumé a darle todos mis recursos tengo mis empresas todas a disposición porque creo que es la mejor alternativa no sé si va a solucionar Argentina para siempre ojalá que lo haga pero algo tiene que pasar en este país para que de verdad cambiemos todos pero también es una inversión para vos digo esto plantear de trabajo gratis no no sos el hombre que está detrás de la red de Milley pero es mi última campaña y llegar a ser presidente eso te va a redundar es mi última campaña o sea pasa a trabajar te ves trabajando en un eventual gobierno de Javier Milley porque lo que se traduce es mucha convicción nunca fui funcionario lo que sí estoy convencido es que esta es mi última campaña política no quiero trabajar más la pasé muy mal en Chile el año pasado trabajé para la campaña del rechazo tuve hordas de izquierda que me querían prácticamente matar me tuvieron que sacar del hotel carabinero porque se enteraron que alguien de Argentina trabajó en la campaña entonces la pasé mal y no tengo ganas de tengo hijos la primera vez que tengo hijos tengo 42 años tengo dos hijos entonces y quiero dedicarle tiempo tengo otras empresas tengo una escuela de educación tengo una empresa de seguridad tenemos empresas de de medios tengo otras cosas que quiero hacer tengo una empresa de una constructora quiero salirme de este de este mundo de meterme porque aparte yo me lo tomo muy personal como estoy tomando ahora Javier ocurrió si ustedes ven esta semana se ha dedicado a dar prácticamente clases de su plan de gobierno de una manera que clases daba Alberto Fernández como mi ley de clases el profesor también sabe a lo que me refiero como que enseñando de cómo es su plan de gobierno no daba clases pero no se enseña eso se cuenta lo que hace bueno se cuenta tomálo está bien perdón no está enseñando sino mostrando su plan de gobierno con todo su plan de gobierno te puede gustar unas propuestas totalmente varias pero pero tiene propuestas se trata ahora de rescatar a Argentina porque si no de verdad no vamos a tener vueltas no lo hablo demagógicamente no estoy hablando de que vamos a hacer Venezuela ya somos Venezuela Argentina está viviendo como era Venezuela en el 2013 los mismos indicadores el mismo clima social o sea ya somos Venezuela ya estamos yendo a un camino de aceleración a ese proceso entonces tenemos capacidad porque tenemos un país rico en talento rico en conocimiento y en recursos que podemos rescatarlo entonces si todas somos moderaciones y tratamos de llegar a algún tipo de concordia va a ocurrir que esto ocurra en las redes ojalá que ocurra lo deseo le pido a los seguidores de Javier que bajen las aguas lo estoy pidiendo porque creo pero también tenemos que entender de que yo les pido que miren todos con la misma vara porque esto no es cuestión de derecha, de izquierda de mila, kirchnerismo cambiemos son todos iguales en las redes sociales lo que está mal y lo que está pésimo es la agresión es la violencia es la amenaza pero también está pésimo que dirigentes políticos lo hagan y desde los medios están bien y no estoy criticando a los periodistas estoy criticando o sea diciendo en general no se repudie no podemos permitir que salga Luis De Lía con una foto de Hitler hablando de Milley o Andajasi que es candidato diciendo que Javier es nazi porque un candidato a senador que no es candidato a senador porque no se vota a senador dice que es nazi también está bueno que empecemos a marcar esas cosas porque si no habilitamos a que todo el tiempo los políticos los funcionarios y la gente lo hagan porque no hay pena ahora cuando un tuitero lo hace tenemos que cuestionarlo les pido eso también de parte de su trabajo bueno yo he hablado con vos sobre el tema de que creo que hay que bajar en la intensidad pero hagámoslo de todas las partes creo que también hay que cuidar Javier Milley es muy posible que sea el próximo presidente de Argentina le guste o no a la gente está bien pero cuidémoslo Fernando muchísimas gracias a ustedes a ustedes vueltas gracias gracias